Ellos van a jugar algo, nosotros también, porque venimos de una rotatura, pero hay que reaccionar, es un partido muy importante para levantarnos. Quique del Rosario, Pasión Amarilla. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para el partido ante el Sporting. Yo te quería preguntar cómo está el equipo después del varapalo contra el Club Deportivo de NIFE, cómo ha asimilado el vestuario ese resultado. Y si se ha hablado, la plantilla se ha conjurado para levantar la situación cuanto antes. Muchas gracias. Buenas, buenas. No, claro, estaba en parte muy duro, no pensemos devolver este resultado, pero creo que el equipo reaccionó muy bien. Hemos hablado, hemos dicho las cosas, y la actitud al entreno fue brutal. Creo que estamos a full para el partido de domingo. Creo que ahora es el momento de no mostrar que somos un equipo que pasó. Iván Martín, Canarias 7. Buenas, Enzo. El otro día, con la colación de la pregunta del compañero, no estuvieron muy finos. A título personal, Enzo, en la sala de máquina. Es necesario que esto funcione para que el equipo carbure, ¿no? Y no se puede fallar más. Los de arriba no fallan. Entonces, ¿cómo ves este partido? ¿Y qué esperas de tu rendimiento a nivel personal? No, claro, claro, voy a ser honesto con yo mismo. No estoy en el mismo momento de la temporada, pero creo que el equipo también ha un bajo, colectivamente. Y creo que puede ser, es bien que volvemos a jugar este domingo, que hemos tenido esta derrota dura. Porque cada uno va a pensar a su mismo, a pensar a cada mismo para estar bien y a full, y a trabajar más fuerte. Porque creo que es muy importante que haya diez partidos. Y creo que es el momento clave de la temporada. Natalia Cuellas, Televisión Canaria. Buenos días, Enzo. Yo tengo dos preguntas. Una primera colación de mi compañero. La presión alta a la que nos tenemos acostumbrado el equipo, parece que en estas últimas jornadas no está siendo tal. Caso, pues, dato curioso, por ejemplo, un fullo ha sido sustituido en los tres últimos partidos. Quizás sea esa una de las cosillas que haya que mejorar. Y en tu caso, por ejemplo, que lo está jugando todo. Se ve que puede jugar también con el fullo, como con Fabio. Y la otra pregunta es, se ha hablado mucho esta temporada del trabajo del coach, que ha hecho trabajo tanto colectivo como a nivel individual. Lo que yo quiero saber, ¿por qué a partir de ahora se va a centrar únicamente en hacer el trabajo individual con cada uno de los jugadores? Muchas gracias. Para parte del tema del coach mental, él nos ayuda mucho colectivamente e individualmente. Ahora es una decisión del equipo, queremos enfocarnos en cada uno, en el equipo, que están muy unidos. Y es un tema de decisión del equipo, ¿sabes? Y la primera pregunta, ¿cuál fue? Te preguntaba por el tema de la presión alta que el equipo... Ah, la presión alta, sí, claro, ok. No, la presión alta, es verdad que no fue un beso sustituido de tener una presión alta, ¿sabes? En el partido que los equipos no presionan muy arriba. Y ahora tenemos que hacer con eso, porque sabemos que el espacio en Gijón va a venir muy fuerte, va a apretar mucho. Y va a tener que adaptarnos. Es muy importante para que tengamos todos los registros. Sí, sí, con los dos, sí, 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 yo estoy bien con los dos, ¿sabes? Tenemos un equipo muy completo, con perfiles muy, muy diferentes. Y cada uno sabe que al final tiene un objetivo muy importante. Así que todo el mundo trabaja por el equipo, cada día, cada entrenamiento. Y cualquier opuesta me pone el mister o cualquier jugador pone el mister. No cambia nada a la dinámica del grupo y del equipo, del juego. Moisés Rodríguez, Canarias Radio. ¿Qué tal, Enzo? Mucha suerte para el partido del fin de semana. El equipo se ha caído de los puestos de ascenso directo. Entiendo que el objetivo sigue siendo el plan A, ¿no? Luchar por esas dos primeras posiciones, que ahora mismo es tercera en la Unión Deportiva Las Palmas. Y te pregunto también, una victoria a cinco partidos ha generado dudas en esta situación, esta mala racha de las últimas semanas. Muchas gracias. No, claro. Primero, el objetivo es ascender directamente, porque estamos al mismo punto que el segundo. Está claro que el equipo quiere luchar hasta el final por estos puestos. Y, ¿cuál fue? Si generaba duda, una victoria a una victoria. Ah, si era duda, sí, claro. Claro que no estamos acostumbrados en esta temporada de tener este resultado un poco negativo, pero como al principio de la temporada estamos muy regular, ¿sabes? Y ahora es el momento para todo el mundo, para la isla, para la gente, para la afición. Y no es el momento de tener dudas, ¿sabes? Hicimos muy bien las cosas desde el principio, así que ahora hay que apretar y seguir. Norberto González, Radio Nacional de España. Buenas tardes, Enzo. Buenas tardes a todos. Gracias. Después de la derrota tan contundente que sufrió el equipo el sábado y que un poco venía a demostrar esos vaivenes que estaba teniendo el equipo en las últimas jornadas, ¿cuál es la autocrítica que ha hecho el club, el vestuario desde dentro, para revertir esta situación? ¿En dónde están los focos claves para revertir todo esto? Creo que lo mejor, sabes, los partidos que estamos acostumbrados, los equipos se ponen atrás, es verdad que los dos últimos partidos, ellos se apretan mucho, no hemos encontrado soluciones a esos tipos de partidos, y creo que es una parte que tenemos que mejorar. Creo que es un tema colectivo, táctica, y también creo que hemos encajado más goles que normalmente, pero no tenemos que dudar. Creo que es también un tema mental, tenemos que confiar con cada uno, ¿sabes? ¿Y esa falta táctica para responder ante estos equipos, como estos dos últimos partidos, a qué se debe? ¿No se entrena? ¿Que se mira solo el foco en lo que tiene que hacer la Unión Deportiva de las Palmas y por eso cuesta tanto contrariar a esos equipos que nos hacen ese planteamiento? No, sí, sí, lo entrenamos. Ahora sabemos que los equipos van a venir a la fuga, así que entrenamos. Pero es verdad que si tú miras los tres partidos de enero, todos los equipos se ponen atrás. Lo mejor es ahora que fuimos más, no lo sé, relajamos más porque ellos van a se poner atrás y fuimos más sorprendidos que ellos se apretan mucho. No, la palabra es adaptarnos, adaptarnos. David Rodríguez, La Provincia. Buenas, Enzo. Te voy a preguntar por el aspecto emocional, el motivacional. Después de la derrota en el derbi, no sé si crees que es el momento de que hablen los futbolistas, el vestuario, y cómo valoras el trabajo de Richie en esta semana. Si el vestuario la coge bien, ¿crees que es positivo? Y por otra parte, al principio de temporada veíamos a una UD que es capaz de jugar otros registros, no solo tener la posesión de balón. Centros al área, incluso entregando el balón. No sé si crees que también el equipo ha perdido estos otros registros en esta altura de la temporada. No, claro, por el tema de Richie, como he dicho antes, él nos ayuda mucho. Ahora va a trabajar individualmente, como cada uno. No va a trabajar colectivamente. Y por el tema del registro, es verdad que, como he dicho, sabemos que tenemos que tener más registros para poner más dudas en los otros equipos. Y lo he visto en Andorra, que falta más de centros, falta más de vertical. Y creo que todo el mundo está consciente, lo trabajamos en el tratamiento, lo sabemos, y queremos poner más dudas en los equipos. Muchas gracias.